Hola, espero que todos se encuentren bien. Para continuar con nuestra saga de vídeos sobre Geven Studio, hoy hablaremos acerca de las texturas personalizadas, de las cuales hay decenas de ejemplos en Youtube. Pero, ¿cómo hacemos un cambio de texturas? Vayamos a ello. Cabe aclarar que mucho de este proceso depende de tu habilidad de dibujo, y el proceso puede llegar a ser tedioso. Sin más preámbulos, mencionemos las herramientas que vamos a utilizar. En primer lugar necesitaremos Unity Hub, que es desde donde abriremos el proyecto de Geven Studio. Al instalar Unity Hub, precisamos de la versión 2021.3.21.f1, el link para conseguir todo se encuentra en la descripción. Mientras tanto, descarguemos GitHub Desktop, es necesario crear una cuenta para iniciarlo. Y por último, y no por ello menos importante, cualquier programa o aplicación de dibujo, la que más te guste y te sea más cómoda para dibujar. Una vez instalado todo, comencemos con abrir el repositorio de GitHub de Geven Studio, el mismo que dejaré en la descripción, y el mismo que usamos para descargar el programa. Desde esta ventana, daremos clic al botón de la parte superior que dice Fork, y crearemos un nuevo fork, que básicamente es una copia del proyecto para nuestro uso personal. Con esto, podemos abrir GitHub Desktop y clonar nuestro fork para trabajar con él, asegúrate de escoger bien la ruta donde quieres que se clone el proyecto. Ahora vamos a Unity Hub, en este, haremos clic sobre la opción de abrir, navegaremos a través de nuestros archivos, hasta llegar a la ruta donde guardamos el proyecto, seleccionamos la carpeta y le damos en abrir justo como se muestra en el ejemplo. Saldrá una ventana de carga que indica que el proyecto está cargando, después de un rato, el archivo cargará por completo, este proceso depende enteramente de tu equipo, y la duración puede variar si cuentas con diferentes especificaciones de tu computador. Una vez termine de cargar el proyecto, si hemos hecho todo bien, veremos una ventana abierta de Unity, en ella navegaremos a través de las carpetas dando clic en Resource, luego Sprites, Games y ahí estará la lista completa de Sprites de los juegos dentro de Heaven Studio. Escogemos la que queramos modificar, dentro de la carpeta, hacemos clic derecho en cualquier archivo, y cliqueamos en la opción que dice Showing Explorer, aquí nos toca identificar los archivos .png, que refieren a los Sprites del juego. Ahora toca lo más importante. Modificar las texturas. Mi consejo es intentar mantener las proporciones de los Sprites originales, porque si no después pueden ocurrir problemas con la vista del juego. Aquí la creatividad juega un papel importantísimo, pues puedes ocupar recursos ya existentes para hacer algo distinto, como en este ejemplo, donde las orejas de Fortington fueron convertidas en las colas de Miku. Puedes modificar los Sprites de personajes y los de los fondos, aunque a mí personalmente me guste más usar una pantalla verde para estos. Todo depende de tus capacidades y paciencia. Al terminar de dibujar, asegúrate de que la imagen tenga el fondo transparente, guárdalo con el mismo nombre y el mismo formato de imagen, es decir, .png. Ve a la carpeta de donde lo sacaste, y reemplaza el archivo original con la modificación que hiciste. Revisa que los Sprites estén acomodados, yendo a Unity, al seleccionar ahí la imagen que modificaste, del lado derecho serás capaz de ver un botón que dice Sprite Editor. Cliquea ahí, revise y modifique para que todo esté dentro de una caja, si no tiene caja, no te molestes en hacer nada. Para aplicar los cambios, haga clic en Apply en la parte superior de la ventana y prosiga a cerrarla. Después, dentro de Unity, vaya a la ventana que dice Assets, y haga clic en Build Asset Bundles, si no aparece esta opción le pido amablemente que visite el servidor de Geven Studio y pregunte por una solución, lamento informar que eso está lejos de mi conocimiento, y cabe mencionar que el idioma hablado ahí es el inglés, así que quizá sea necesaria la ayuda de un traductor en línea para esta tarea. Terminado este proceso, toca ir a la opción que dice File, aquí buscaremos la opción de Build Settings, y haremos clic en ella. En la ventana emergente, daremos clic a Build, y seleccionamos la carpeta donde queremos que se compile el proyecto. Este proceso es el más largo, no pierda la paciencia y espere para ver los resultados de su trabajo. Si quiere modificar otra textura, repita el mismo procedimiento de modificar y reemplazar, no olvide el proceso del Build Asset Bundles y el compilado del proyecto. Una vez terminado, puedes abrir Geven Studio desde la carpeta en donde compilaste, y ver tu trabajo terminado. Es posible que no haya quedado bien a la primera, para ello deberás modificar los archivos, hasta que te guste el resultado. Aunque, para evitar el largo proceso de compilar, puedes hacer lo siguiente. Al reemplazar tus archivos, y haber clickeado en la opción de Build Asset Bundles, desde la carpeta Assets, puedes ir a Stings, y dar doble clic a lo que dice Editor. Con esto puedes darle el botón de Play que aparece arriba del editor, y Geven Studio se abrirá desde Unity. El proceso es bastante similar por si quieres cambiar el SFX, es decir, los sonidos del juego, y si eres valiente, hasta los modelos de un juego en 3D como Rhythm Rally o Build to Scale. Y este es básicamente el proceso para cambiar las texturas. Recuerden que Geven Studio es un proyecto hecho por fans sin fines de lucro, es decir, no le están pagando ni un centavo a los desarrolladores, por lo que es difícil que en algún momento el proceso se simplifique. Por mientras, esto es todo lo que puedo enseñarles, si hay algo más que pueda hacer por ustedes quizá tarde tiempo, pero eventualmente lo tendré listo. Muchas gracias también por todo el apoyo, y espero volver a subir algo muy pronto, hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!